El 31 de octubre se celebra Halloween en los países angloparlantes, pero los conductores celebraron con llamativos disfraces. Andrea Legarreta expresó en una Instagram Story que no estaba disfrazada, sino que iba al natural. En la emisión los conductores bromearon también sobre sus atuendos. Gatúbela y la monja Marta Figueroa representó a la monja Balak, y Janet García no quiso dejar pasar la festividad sin ponerse un entallado traje de Gatúbela y mostrar sus curvas traseras. También se compartió el proceso con el que maquillaron a Galilea Montijo. Algunos criticaron a las polémicas conductoras, y consideraron que sus atuendos se iban con sus personalidades. Con información de Radio Fórmula y la Neta Noticias.